Sí, por lo que me dijeron, está quebrado. Así que bueno. Venía por acá, por Ruta Nacional. Sí. ¿Y hay un vehículo involucrado también? Sí, al parecer sí, yo no, la verdad no. Recién llego me avisó el que venga, así que no sé nada. ¿La moto se respeta o no se respeta en la ciudad? No, no se respeta, para nada. Hay muchos autos que no te respetan que vas por tu carril, te pasan finito, doblan, no miran, no usan el guiño. Mayormente no es respetada la moto acá. Aproximadamente 13.30, 13.20 horas más o menos. Como pueden ver ustedes, hay un siniestro vial, un vehículo, un Fiat Cronos con un motovehículo conducido por un masculino que hace delivery. Bueno, el masculino, el conductor del motovehículo fue trasladado al hospital regional por la ambulancia porque acusa de algunos traumas en la parte inferior del cuerpo. ¿Fracturas, decía su mujer, que quizás podía llegar a tener? Eso lo evalúa la parte médica, ¿sí? Nosotros simplemente acordonamos el lugar para que no tengamos ningún otro incidente sobre el que ya ocurrió. ¿Se investigará ahora las circunstancias? Porque hay un semáforo en el cruce. Sí, correcto. Eso queda en materia de análisis del personal de criminalística policial. Nosotros simplemente acordonamos el lugar para que no tengamos este futuro incidente sobre el que ya tuvimos.